Mami me dijo que si Santa Claus traía regalos para mis hermanos, también había para mí. También mami me dijo que si me ofrecían comida y no había para mis hermanos, que dijera que no. This is the remix. No nos olvidamos de dónde salimos. Antes era película, ahora la vivimos. Gateo, no fue fácil el camino. Pero no fue regalado, pa' esto nos jodimos. Sí, ganó todos los míos, ganá. Aquí son finos los míos, son guerrilleros, lealtantes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se nos dio. Los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros, lealtantes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se nos dio. De cero se empieza. Como en la vida, antes no había pechuga y solo algunos fueron los que se comieron. El hueso que estaba en la mesa. Me arrodillé, de rodillas a Dios le hice una promesa. Pido lealtas, yo me encargo que a los míos no les arrope la pobreza. Y yo sé que la sangre pesa. Y seteal no corro con esa. Pero tengo dos piezas que me cuidan y al que se vire lo endereza. El chamaco mi pa'l me enseñó que el respeto va por encima de la riqueza. Que la vida no es rosa pero con dinero si quiero la pinto turquesa. Quería una pistola pero no tenía pa' bala. Quería una mansión y no tenía pa'l juego de sala. Le dije un pan a mí o vos, tú no tienes una bala. Pero todos estaban igual, estábamos en las malas. No tenía una puñeta. Pero vamos a seguir joseando hasta que nos suenen las trompetas. Estoy loco por soltarle esta chancleta. No nos quedan dentro del juego y nos sentamos en el banco a esperar la reta. Y ahora de la cancha no nos sacan. Por más que nos atacan, ahora andamos retro, bote los tomacan. Los muertos que aparecen me lo achacan. Compramos el supermercado y ahora todos estos cabrones son los que empacan. Se pusieron pa' ellos, yo me puse pa' mí. Los míos están pa' los burros y yo estoy pa' los Grammy. Apartamentos en Miami mataron a mi padrastro. Pero pa' descansen pa' yo cuido a Mami. La cuenta ya no la tenemos en cero. Si hay pa' mí pienso en mi familia primero. Sigo ganando, estamos invistos en todas las puertas. Y que se muera tú el que nos cerró una puerta. Y que si gana, todos los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros. Leal, tantes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se notó. Los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros. Leal, tantes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se notió. Antes no tenía nadie, aún no creo. Me miro al espejo y he pisado un par de choliseos. Si hoy no están es que ayer nunca fueron. De todos me río. Y al envidioso les acuerdeo. Esto es blanco y negro, los grises se mueren. Primero les mandano, me les viro. A los panas por las mujeres. Los míos son los mismos desde cero. Siempre con Dios de primero. Al frente con corazón de guerrero. Son pocos los que saben de lealtad. Los hermanos caídos descansen en paz. Vivimos en un mundo lleno de falsedad. Donde son los malos, el que de frente dice la verdad. Por eso yo soy real y sigo firme. Cueste lo que cueste, voy a dejar un legado antes de irme. Por ningún enemigo voy a morirme. Porque no le voy a dar el gusto a ningún cabrón de sustituirme. Ahora tenemos destilos que pasaron hambre, comen en mi mesa. Puesto pa'l calentón siempre en la calle. Pero mi vieja por mí siempre reza. Andamos cuatro hoy, no queremos amigos nuevos. La derecha te pica al izquierdo y los lambones siempre salen reisoneros. El chamaco siempre soñé con hacerme millonario. Tener de todo, desde que el primer kilo la mesa el combo lo endecó. Puesto pa' la venta, supliéndolo a diario. Aquí se hace el que se ganó, todos los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros, lealtantes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se notió. Los míos ganan. Aquí son finos los míos, son guerrilleros, lealtantes que dinero. Gracias a Dios nada nos falta. Aquí ninguno se viró. Por eso desde cero se notió. FIGHT IT UP Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta No, no NICKY WALK MICKY MO YO VE AL USTAR BAY Esto es June Oye Gracias a Dios de mi esfuerzo Estamos donde estamos Sin tener que esperar por nadie ni de orden a nadie Nosotros nos jodimos por lo de nosotros Y vamos a así de la charla pa'lante, puñeta Ah, uh, uh, pucho, L.M.P. Indicando Mickey, this is the remix, porque los míos ganan. La asociación de los 90 piquetes, mi amor. Gordo Latin Music, nigga. Gordo Latin Music, nigga. Indicando G.I.R.I.U. Let's get this money. Esto es Casablanca Records. Little Genius. Gronix Magical. Esto es familia. Y nosotros corremos por las reglas de la calle. Aquí hay comida pa' todos. O botamos el caldero. Sin cojones me tiene que no haiga conmigo.